Es que hace tiempo no lo hacíamos apasionadamente No te pongas nerviosa Tantas historias que teníamos quedaron inconscientes Estás tentándome hacer de mía Que nos vuelvan a poner la canción de aquel día Un reggaetón en el oscuro era lo que yo quería Y si pa' mí la bailaras, mejor todavía Un reggaetón en el oscuro, lo que quería Y si pa' mí la bailaras, mejor todavía Mami, yo sé lo que tú quieres Un perreo en el oscuro, du-du-du-duro Tú tienes futuro, en la esquina te capturo Dale, pégate al puro y bailemos sin apuro Baby, si vayas conmigo, el sistema te lo configuro Pogame zonga, rica como quiera que la pongas No le gusta la cotorra ni la labia monga Yo soy su papa, tu cara te delata Que no mueves tu hueso y me desbaratas Un reggaetón en el oscuro era lo que yo quería Y si pa' mí la bailaras, mejor todavía Un reggaetón en el oscuro, lo que quería Y si pa' mí la bailaras, mejor todavía Dale, que empiece la rumba ¿Por qué no bailamos y los cuerpos rozamos? Un tequila nos damos y juntos nos calentamos ¿Por qué no bailamos y los cuerpos rozamos? Un tequila nos damos y juntos nos calentamos No te seguimos, no te despegues Baby, te quiero besar, en serio Es que cuando tú bailas tienes un misterio Que me pones mal, tú me haces temblar Nos vamos a fuego, baby, apaga el celular Qué rico va el perfume, tu magia me consume Ropa apretada y el cuerpo lo presume Le gusta verlo oscuro donde nadie la vea Todos la desean, pero W es el que la pasea Es que hace tiempo no lo hacíamos apasionadamente Tantas historias que teníamos quedaron inconscientes Estás tentándome hacerte mía Que nos vuelvan a poner la canción de aquel día Un reggaeton en lo oscuro era lo que ella quería Y si pa' mí la bailaras, mejor todavía Un reggaeton en lo oscuro lo que quería Y si pa' mí la bailaras, mejor todavía Un reggaeton en lo oscuro lo que quería Señorita se abrocha en el cinturón y se agarran a dos manos Llegó la verdadera turbulencia Los líderes Duper que produce solo W Yandel W Music Sencillo siempre sobrepasando los niveles musicales Hay el químico El dinero del movimiento El dinero del movimiento